Y el Estado de los Derechos Sociales en Cuba es el título de un informe presentado hoy en Madrid que refleja el nivel de desamparo en que viven los cubanos. Luis Guardia entrevistó a uno de los autores del sondeo. El Observatorio de Derechos Sociales en Cuba hizo público esta mañana en Madrid los resultados de un sondeo realizado en la isla, que refleja que más de tres cuartas partes de los cubanos no reciben ningún tipo de asistencia social por parte del Estado partido. La cifra realmente es preocupante porque nos muestra el nivel de desamparo social que tienen los cubanos. Pero es más preocupante si la contrastamos, si tenemos en cuenta otros datos que hemos obtenido en este estudio realizado dentro de Cuba. El sondeo muestra que el 55.4% de los hogares cubanos recibe menos de 100 dólares al mes. Aproximadamente un millón de estos vive con un dólar por día, es decir, un 50% de los cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza. Y hay un grupo muy importante de hogares que vive con menos de 40 dólares al mes. Entonces es una situación preocupante, es una situación que... Es una señal de alerta sobre la realidad cubana. De igual manera destaca el informe que casi el 70% de los cubanos no cuenta con suministro permanente de agua potable y el 8.1% no tiene acceso a este servicio. No nos estamos refiriendo a que ese 70% se le va el agua unas horas al día. No, no, no. Estamos hablando de hogares que pasan 3, 4 días sin agua. El estudio destaca que el 80% de la población no tiene suministro eléctrico continuo. Un tercio de los cubanos encuestados dijo tener problemas con la alimentación y el 41.27% necesitaron medicamentos que no pudieron conseguir. Y uno de los problemas que vemos es precisamente en aquellos sectores que ellos han hecho bandera internacional, que es la salud y la educación. Y en el sector de la salud vemos eso, la dificultad que tiene la población para conseguir medicamentos. La encuesta fue realizada en 11 de las 16 provincias de Cuba a través de mil entrevistas personales entre el 15 de agosto y el 8 de septiembre del presente año. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.